El regreso de Daniela Madriz y la consagración en lo más alto del podio de Isaac Campos y Sebastián Castro hicieron resaltar el nombre de Pérez Celedón durante la primera fecha de la Copa Nacional MTB que se corrió en Orozi. Daniela dejó atrás un impas en su carrera deportiva para retornar a la acción y llevarse el primer puesto en la categoría XCO Sub-23. Después de un tiempo sin estar entrenando, sin tocar la bici, vuelvo este año con buenas emociones y eso me motiva a seguir mejorando. Agradecerle a Andrés Brenes que es el que está ahorita conmigo ayudándome a estar mejorando cada día. Quisiera estar presente a los paramericanos que casi son, espero que la federación me tome en cuenta y nada, espero estar en las fechas de XCO y también en las de RUT. En infantil masculino, Isaac Campos estrenó nueva camiseta y se llevó la victoria. Gracias a Dios se nos dio la victoria con este nuevo equipo y este debut que muy agradecido con el equipo y con mi compañero Andrés Medina que fue el que hizo muchas cosas posibles. Sebastián Castro también puso el nombre de Pérez Celedón en lo más alto con su primer puesto en juvenil masculino. Y a toda la gente de Pérez, súper agradecido hoy, un día duro, pero pudo sacar la tarea. Creo que hoy fue un día muy explosivo, salí fuerte, creo que Jonathan ahí se dio un poco, pero después conectó conmigo, venía muy fuerte. De hecho que pensé que no lo iba a ver más, ¿verdad? La segunda fecha de la Copa Nacional MTV será el 8 y 9 de junio.